Y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche Como quieras se quiere que lo ha pegado en la tetera Como quieras que nací de baño no lo empaña Si el mundo me quiere yo que con los tazos Como mujeres pero más bien como les ha detectado Hasta nos llegamos no me va a pagar Si tú tienes que más te tiro, tú tienes que más tapar ¿A lo que? 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 Y la cara nos da huevo, 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 huevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!